Este viernes 31 de diciembre un vacunatorio se instalará en la feria municipal La Placita para cumplir con el cronograma de la vacuna contra el COVID-19. El día de mañana, a pesar de que es acepto nacional y feriado, en el programa privado de inmunización acá de la región van a estar habilitados algunos vacunatorios, sobre todo acá en la ciudad de Encarnación y alrededores en el hospital regional, en la réplica de ferrocarril, también estaremos llevando una brigada en La Placita Municipal, ya que según el calendario estamos viendo que mucha gente ya le corresponde la tercera dosis y es importante completar los refuerzos y de 7 a 12 se estaría trabajando y eventualmente si hay más gente se estaría ampliando. Y una de las unidades de salud familiar que se va a juntar con nosotros sería la unidad de salud familiar de Arroyo Porá, de vivienda. Entonces cuatro vacunatorios, cinco vacunatorios estarán habilitados el día de mañana en la réplica. Hospital regional, Placita Municipal y la USF de Arroyo Porá, cuatro serían. Cuatro, cuatro. Sí, sí. Después en toda la región las otras unidades van a estar cerradas porque estarán haciendo la carga también de todo el sistema que es computarizado, tanto de la campaña COVID y la campaña nacional que estamos todavía extendiendo porque actualmente tenemos algunas coberturas bajas de lo que es la campaña de SPR y BOPB, entonces los compañeros estarían trabajando para la carga del sistema, sí. Sugerirle a la ciudadanía por favor que sigan con las medidas no farmacológicas que es uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Yo sé que estamos muy cansados, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que cansarnos de reiterar, queremos pasar con nuestros seres queridos. Yo soy una persona que trabajo en el IPS y estuve trabajando en el periodo más crítico y realmente es muy triste ver a las personas que despiden a sus familiares. Entonces, por favor, hay varios eventos que van a estar este fin de semana. Nosotros ya con actores claves estuvimos acercándole todos los protocolos en cuanto a eventos y todo lo que son la parte social ya estuvimos acercándole, tanto en la Municipalidad de Encarnación como en la Secretaría de la Cultura. Se tendrá cuatro vacunatorios para este viernes a partir de las 7 de la mañana que será en la réplica de la estación, hospital regional, unidad de salud familiar, el conjunto habitacional de Arroyo Porá y la feria municipal.